Los precios de los productos de consumo en la zona euro suben menos de lo esperado. La tasa interanual de inflación durante el mes de febrero ha caído hasta el 1,1%, su nivel más bajo desde diciembre de 2016. Los responsables son principalmente los precios de alimentos frescos con un descenso del 0,3 mensual que comparte con el de las energías. La meta del Banco Central Europeo es mantener la inflación anual cerca pero por debajo del 2%. Actualmente vemos que la inflación converge hacia nuestro objetivo en el medio plazo y ahora tenemos más confianza que en el pasado en que esta convergencia se cumplirá. Pero aún necesitamos ver más evidencias de que la dinámica de la inflación se está moviendo en la dirección correcta. Entonces la política monetaria seguirá siendo paciente, persistente y prudente. La entidad dirigida por Mario Draghi ha estado comprando millones de euros en bonos del Estado en el mercado secundario. La finalidad es inyectar dinero en el sistema bancario y provocar un incremento del crédito que impulse la economía y la inflación. Esta última ha sido especialmente baja en el último mes en Chipre, Grecia e Irlanda. ¡Gracias!